hola buenas aquí estamos en un unboxing que me ha llegado señuelos de Aliexpress y quería mostrar lo que me ha llegado pues vamos a empezar de la marca marca plus and blue que estos son los vinilos de c32 blue mira muy bueno eh, tiene un tacto buenísimo, un ojito increíble dejaré el enlace en la descripción del vídeo son muy buenos y esta marca lo está haciendo muy bien, muy bien del blue, para mí para mí es mejor vinilo esto por aquí esto por aquí ahora pasamos otra vez blux, otro vinilo como digo yo, esto es la imitación de Mayorkraft este es un color rosita yo tengo el original y este y no veo mucha diferencia ahora saldrá alguien diciendo, el original es mejor esto bueno, respeto todas las opiniones pero, muy bueno eh, muy bueno, todo fuerte le estoy tirando muy fuerte eh y es buenísimo este rosita es, aquí en el muñeca, es buenísimo también pondré el enlace en la descripción del vídeo blux adbusfisher.com muy bueno, muy buen material tiene esta empresa pasamos ahora otros, también, de la marca blux, también un jeep, esto sería un jeep, fishing lure muy bueno, tengo 2 o 3 colores, lo que pasa es que los otros colores los tengo los tengo en el, los tengo guardados en el trastero donde tengo todas las cazas de pesca pesa 15 gramitos es muy bonito, muy bonito muy bonito muy bonito mira, me viene para atrás muy bonito esta marca, lo digo, es que me encanta me flipa me flipa esta marca, eh, un blue me encanta pasamos a otro seguimos con jeep esta marca, a lo mejor no es tan conocida, pero también lo está haciendo muy bien y muy baratito, eh la marca Dagezi Lure es buenísimo color rosita de 20 gramitos para las caballitas y los jureles es la bomba y tenemos, pues, hemos pedido 4 4 y lo tenemos los 4 tenemos plateado plateado lo mismo Dagezi Lure Dagezi Lure muy buena marca, eh os lo recomiendo 100% son muy buenos, ya muy bien de precio muy bien de precio esto está abierto joder, para cubar el jeep este es también plateado con un poco de doradito o amarillo muy buen muy buen muy buen de 20 gramitos esto es una bomba aquí en mi pueblo esto es una bomba pero una bomba de verdad de las buenas muy bueno tenemos el mismo en azul si fuera la sardina o algo así muy buen también y rosita también dejaré el enlace también en la descripción Dagezi Lure muy buen también os recomiendo 100% pasamos pasamos unos vinilitos super continente también muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno tengo aquí uno yo he hecho lo voy a ver para que lo veáis como queda puesto yo lo he puesto con una cabecita plomada de este gramo un poquito y quedan perfectos quedan perfectos esto es para los salguitos todas esas cosas una bomba una bombita de la abuela ahora está ahí esto es una bomba mira una bomba es que esto se ha venido para atrás y queda muy feo pero mira esto es una madre mía que se cae esto es una bomba y de la buena bueno esto es para los salguitos las mojarrillas todas las cocillas cuando hay un poquillo de de poniente o levante es buenísimo es buenísimo voy a poner el vinilo en la descripción de video vale para el que no quiera se lo quiera pillar pues que lo pueda conseguir y seguimos ahora con este vinilo de la marca CSTK esto es otra bomba también para los salguitos mojarra para todo para todo para todo esto es buenísimo eso sí esto echa una peste un consejo es que si lo abréis el que lo abra que tenga mucho cuidado donde lo pongas porque si queda incrustarlo que olor más malo tío pero son súper efectivos súper efectivos esta marca eh súper efectivo voy a enseñar uno montado con una cabeza plomada de 5 gramos que os dejaré en el enlace del vídeo algo parece que peste dios mí no se ha pensado que esto es una maravilla chicos esto es una maravilla que es algo de 5 gramos os dejaré todo en el enlace del vídeo el enlace de todo esto es una maravilla de verdad una maravilla una maravilla chicos de verdad pues ahora voy a dejar los colomitos que ya habéis visto ya los vinilitos esto sería de 3 gramos y medio para hacer rofishing claro y es una maravilla esto es una maravilla yo hace tiempo que ya compro todos señuelos y todo en el express porque me dan resultados un gasto en menos dinero y me gusta me gusta más me gusta escogiendo bien no todo es bueno en el express la verdad lo digo hay que buscar bien pero la marca FSTK and blue D1 son buenísimos pues este por aquí de 3 gramos y medio y esto de la marca Fishing Lure lo mismo 5 gramos 5 gramos y 5 cabecitas plomadas de 5 gramos está muy bien en esto no recuerdo si eran en esto me parece que eran 10 no sé si eran 10 12 unidades y está muy bien os dejaré el enlace el enlace de estas cosas en la descripción del vídeo ¿vale? pasamos ahora unos minutos de la marca que más me gusta a mí esta es la marca que más me gusta me parece increíble D1 viene muy bien empaquetado ahí viene 140 milímetros 26 gramos esta marca me tiene loco me encanta porque nada muy bien tiene buen lance lo voy a abrir lo voy a abrir lo voy a abrir esto es es increíble lo digo chicos calidad-precio lo repito no no todo es bueno en Aliexpress pero buscando bien y está viendo las marcas es bien mira mira que señuelo tío mira que señuelo mira que señuelo una maravilla tienen buen sonido con rafting no como se diga y que es buenísimo las poteras son durillas pinchan pinchan y de verdad son muy buenos esto para las lubinas para las bailas madre mía para los rubalitos también esto es una bomba me encanta me encanta vamos a pasar con el siguiente con el siguiente con el siguiente es que no sé qué deciros, es que esta marca me tiene loco, mira que ojito, mira que ojo, es que me tiene loco pues esta es lo mismo, 122 centímetros y 15 gramos y el DT4004 esto es una pasada tío, esto es una pasada, esta marca, esta marca es buenísima, lo digo de verdad esta marca es buenísima, lo voy a abrir para que lo veáis esta marca es buenísima tío, esta marca es, me tiene loco, me tiene loco chicos, me tiene muy loco mira, ahí, DT Fishing, D1 Fishing, buenísimo, buenísimo, así, enfoca bien, buenísimo, buenísimo veis, esta botella ya se ve más dura es más dura, uff, pincha ya sabéis, 12 centímetros, 120 milímetros, 15 gramos, es buenísimo tres bolsonajeros me gusta, me gusta, es que esta marca me tiene loco, me tiene loco amor, amor a primera vista, la verdad, este es un argumento, 100%, un argumento 100%, pero 100%, he utilizado bastantes capturas, he pillado bocoletas con este mismo, he pillado bocoletas y es buenísimo vamos, pues pasamos por el otro pasé antes, igual que el otro, igual que este, pero de diferente color es diferente color es diferente color es diferente color voy a enseñar, voy a abrir, para que lo veáis este es también increíble este ya pesa más este creo que era 26 gramos 26 gramos y el otro era no, también lo mismo 26 gramos 26 gramos que era un mencionajero me encanta me encanta este, es que esta marca me tiene loco, tío no sé por qué, pero o sea, porque he tenido captura con él pero eso me tiene así pero es, ¿ves? es buenísimo pero es buenísimo, tío me flipa me flipa me flipa me flipa me flipa a ver a gente que le gusta la marca y todo yo no lo pienso pagar más por marca por qué no solo la ajusta me parece un buen señuelo ahora tengo dos tenemos dos vinos ya estos son vienen sin marca, sin nada son más normalitos me voy a enseñar este y es el primero que lo compro es la primera vez pero tengo compañeros de pesca y ellos lo tienen y dicen que van que van perfectos que han tenido captura de los petones alguna vacuoleta lo voy a abrir para que sea mejor bueno está bien hecho, ¿eh? no, hombre tiene un precio ridículo no sé si eran 1,15 o 1,20 no me acuerdo exactamente os dejaré el enlace también en la descripción del vídeo este es el personaje es un buen rante también yo lo veo bueno, ¿eh? hay verdad que probarlo yo lo digo nunca lo he probado pero ya te digo lo tienen amigos míos y le van muy bien, muy bien suelito no estaba mal, ¿eh? para el precio que tiene y tengo aquí el mismo tengo aquí el mismo y amarillo y blanquito la parte de delante de arriba amarillo y los costados blanco y la panza naranquita y... tiene buena pinta, ¿eh? tiene buena pinta para el precio que tiene que es ridículo ya te digo no he llegado a euros y es muy, muy bueno tiene buen sonido y... y ya está chicos que tiene esto muy buena pinta pues ya sabéis chicos si os ha gustado el vídeo suscribiros darle un buen like darle un buen like compartir 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 el vídeo para que crezca el canal y cuando llegamos a los 100 suscriptores haremos un sorteito, ¿vale? de señuelos o algo de pesca sortearemos que espero que os guste y ya estáis que aquí vuestro canal vuestro canal de youtube de pesca Almofisic aquí os voy a enseñar buenas cosas y ahora mismo la cámara me da un poco de... me voy a soltando y ya empiezo también a enseñar mi cara me da un poquillo de cosilla que... ya está muchas gracias a todos a los suscriptores que estáis suscritos al canal y que ya llegaran buenos vídeos y ya está y nos vemos chicos un saludo hasta luego hasta luego